hola nos encontramos nuevamente en el maxus eunix 6 si vieron el vídeo corto que hice antes se habrán dado cuenta que había podido bajarle el sistema del consumo a 20 20.1 kilowatt hora cada 100 kilómetros ahora después de manejarlo un rato más se lo he podido bajar a 16.6 y me está indicando 387 kilómetros de autonomía con el auto aproximadamente en un veamos veamos en un como 80 con un 80 por ciento de su carga entonces un 80 por ciento de carga tenemos 387 kilómetros eso implica que si el auto está full podríamos tener los 450 400 y tantos kilómetros que indica ahora vamos a hacer un recorrido nos vamos a ir a la montaña vamos a hacer un camino de montaña aproximadamente unos 80 kilómetros o 100 kilómetros y vamos a llegar a la nieve así que el consumo nos va a subir todo el rato porque vamos a ir hacia arriba y cuando estemos arriba luego vamos a dar el retorno vamos a pasear un ratito por allá y vamos a ver cuánto nos regenera en la bajada en el retorno así que ok vamos a partir ya estamos a un tercio de camino de la subida montaña vamos para llegar a un sector con nieve el vehículo se ha comportado súper rico en las curvas es muy rico de manejar es realmente firme su dirección es súper confiable el auto al girar no se siente que haga un bamboleos y como botes para nada el consumo está en 19 en estos momentos pero claro vamos en plenas subidas nada más ahí se ve la curva pero obviamente está mucho más bajo que los 28 casi 29 con que lo recibimos así que nada les voy a ir a informando las distintas cosas que le pillado una cosa que yo creía que si tenía que era la asistencia para no salirse de las líneas como tienen otros vehículos no lo trae lo que trae simplemente un aviso cuando uno se está saliendo de las líneas pero no trae un sistema de asistencia que te corrija a la dirección lo que sí trae la asistencia al frenado el frenado de emergencia eso sí así que nada vamos a esperar a llegar arriba a la nieve y ahí les voy a ir mostrando y les voy a hablar arriba un poquitito más de las cosas que he encontrado y las cosas que no he encontrado en el vehículo ok vamos avanzando a paso ultra lento hay unos tacos enormes así que hemos decidido que siendo ya la una de la tarde vamos a parar a almorzar en un restaurante se llama la calchona vamos a ver si podemos porque a veces está lleno que es muy bueno muy rico y después de almorzar vamos a tratar de seguir subiendo a ver si podemos llegar a un lugar con más nieve de lo que hay que hay poquita todavía pero bueno el vehículo se ha comportado súper bien en la subida vamos con un rendimiento de 20 kilowatt hora cada 100 kilómetros en el auto insisto súper cómodo cosas que no tiene no le hemos podido pillar y no lo tiene al parecer el cambio de la presión de los neumáticos no lo entregan pc y sino que lo entregan kilopascales no tiene forma de pasarle esta indicación de 20 kilowatt hora cada 100 kilómetros a cantidad de kilómetros por kilowatt que es una medida bastante más simple para poder calcular lo que uno tiene de consumo del vehículo es igual se ha comportado súper bien tenemos 290 kilómetros y otros detalles bueno el line assist que era lo que ya habíamos comentado antes que lo hemos seguido probando y no tiene un line assist que te corrija en la posición sino que simplemente te tira un aviso y nada más eso hasta el momento y bueno cuando estemos en la nieve vamos a tratar de demostrar el vehículo hacer unas fotitos con el vehículo y mostrarles algunas diferencias en lo que es el espacio interior y cómo tenemos todas las cosas cargadas atrás que cabe todo de una manera muy cómoda vamos cinco en el auto y felices sin ningún problema muy espacioso ok después de algunos intentos frustrados de seguir subiendo que el taco está infernal no no se puede subir imposible nos vamos a quedar acá con la maxus vamos a pasar al restaurante la calchona bueno está abierta la cafetería pero también tienen platos así que vamos a quedarnos acá a esta hora almuerzo y ver si después de almuerzo se ha despejado un poco para seguir subiendo hemos andado nada más que 50 kilómetros pero bueno no se puede más con este taco es imposible ahora el vehículo se ha comportado extraordinario así que felices con el vehículo hasta como se comporta ahora y después vamos a ver en la bajada cómo sigue funcionando y ver cuánto recupera y cuánto baja el promedio de consumo vamos a ver eso y luego mañana vamos a hacer una ida hacia la playa bien aquí un pequeño update de cosas que hemos no encontrado por ejemplo no tiene sistema wifi o sea no hay forma de de conectar el auto directo al wifi y para tener ponte tú una actualización de software o algo así según tengo entendido hay algunas actualizaciones que se le podrían hacer a futuro pero todo es a través de un pendrive o algo que uno conecte a través del usb así que eso es imposible una de las cosas muy buenas que tiene eso sí que es cuando uno va andando y uno señaliza e inmediatamente te muestra aquí en la pantalla el lado donde uno está señalizando te muestra hacia el costado y te muestra la cámara en 360 también y si uno cambia te muestra lo que hay al otro lado eso es muy bueno porque te permite ver por ejemplo a veces hay algunas cunetas o algunas esquinas que tienen algo una protuberancia o son más anchas y uno no las ve bien porque el vehículo salto entonces eso te permite tener una visual directa sería mejor que fuera como viene el ionic 5 o el kia eb 6 en que te muestra el punto ciego mirando hacia atrás como si fuera un retrovisor de punto ciego pero bueno funciona bastante bien igual esto y el hecho que te muestre también la cámara 360 inmediatamente también es muy muy requete bueno es una de las pequeñas cositas que hemos ido pillando y como les decía cosas que no hemos pillado para cambiar cosas en el menú de manera más profunda y todo eso no tiene mucho sería muy entretenido que tuviera un menú bastante más profundo bastante más robusto donde uno pudiera ir eligiendo cosas pero no lo trae ahora igual el auto es comodísimo de manejar con todo lo que viene así que es fácil de utilizar se siente muy rico de manejo es muy robusto el vehículo uno se siente en un vehículo que está muy bien apisonado está bien a piso se siente un vehículo pesado no es un vehículo liviano obviamente pesa casi dos toneladas pero es un vehículo que al manejarlo uno lo siente súper seguro uno siente que vas manejando un vehículo que no te va a fallar si tú le pegas un volantazo no sientas que se te va a ir así para cualquier lado que se te va a descontrolar para nada la reacción del pedal del acelerador también es bastante buena no es un auto super picador pero si es un vehículo que tiene bastante potencia en la salida y el freno regenerativo también es bastante potente en el nivel número tres no es un y pedal pero si frena muy rápido y te lleva hasta los 14 o 12 kilómetros por hora donde ya uno tiene que aplicar el pedal del freno para terminar de pararlo pero hasta el momento lo que hemos hecho en la subida muy bien el consumo se ha mantenido dentro de los márgenes decentes para ir solo subiendo hacia la montaña y luego vamos a tener que hacer el promedio cuando ya vayamos bajando y ahí obtengamos el viaje completo que van a ser alrededor de unos 140 kilómetros 70 kilómetros de subida 70 de bajada y vamos a poder tener más o menos que consumo real tuvimos en todo ese viaje eso bueno llegamos lo más arriba que pudimos ya que en el control de carabineros que están san gabriel tenían cerrado solo permitido para gente que vive ahí para nada más así que vamos a estar acá un rato en este sector de nieve el auto se ha portado estupendo ahora después de bajada vamos a averiguar realmente cómo es el consumo de bajada pero el paisaje está muy lindo está muy rico se ha bajado mucha de la nieve que cayó pero igual está estupendo está muy rico así que ahora a disfrutar un poco con la familia con los cabros chicos los cabros grandes y Bien, terminamos nuestro recorrido de nuestro viaje a la montaña y después de vuelta a la casa fuimos a la nieve, lo pasamos muy bien el vehículo se comportó extraordinariamente, bien sabes que lo probé eso no lo puse en los videos porque obviamente ese tipo de cosas no se pueden hacer en carretera pero si se los comento lo probé con volantazos esos volantazos como cuando uno necesita esquivar un hoyo o esquivar otro vehículo o una persona lo hice y se comporta súper bien mantiene súper bien la estabilidad mantiene la línea, uno le pega el volantazo y lo vuelve al medio y el auto sigue recto no hace ninguna reacción extraña por así decirlo y eso que estábamos en un lugar donde el pavimento estaba mojado por la nieve derretida y todo eso, así que se ha comportado muy bien ahora con respecto al consumo cuando íbamos hacia arriba tuvimos un promedio como de 21. algo kilowatt hora por cada 100 kilómetros y luego en la bajada tuvimos un promedio llegando a la casa, que en la casa también tenemos estos 10 kilómetros de subida de 13.1 entonces, en términos reales tuvimos aproximadamente como 17 más o menos 17 kilowatt hora por cada 100 kilómetros en un viaje de voy a ponerlo acá para que vean dónde está el trip en un viaje de de 130 kilómetros en total así que nada por lo menos este día 1 por así decirlo ha sido estupendo el vehículo se comportó genial quizás una de las pequeñas cositas que sentimos y mi señora también lo comentó es que el calefactor de asiento tiene solo dos niveles el nivel 2 para mi gusto es muy fuerte o sea, te calienta demasiado y el nivel 1 es muy poco entonces falta el nivel intermedio pero en sí es una comodidad que lo tenga no tiene ventilación de asiento tiene solo calefacción de asiento todo lo demás funciona perfecto la verdad es que estoy feliz con el vehículo nos ha gustado mucho la pasamos muy bien nos comimos un par de hoyos por ahí en el camino y ningún problema nada o sea, ni se sintieron casi sí que hace tiempo que no probaba un vehículo como este que se sintiera tan aplomado el vehículo muy, muy aplomado o sea se siente muy firme se siente firme en la carretera se siente estable tú le metes la chala se siente la potencia tú frenas pero tienes que frenar con el freno regenerativo de nivel 3 si tú frenas sin los regenerativos o sea, con el nivel 1 tú sientes como que el freno es medio laxo pero si lo ocupas con el nivel de recuperación 3 o de freno regenerativo 3 ahí el freno se siente mucho más fuerte y más reactivo ¿qué otro detalle más les puedo ir comentando? nada le falta la calefacción del manubrio pequeño detalle por ejemplo el Nissan Leaf lo tiene y es exquisito cuando uno sale en las mañanas de frío imagínense nosotros ahora estábamos en la montaña ahí en la nieve jugando con nieve tirándonos bolas de nieve las manos congeladas entonces volver al vehículo y encenderle el calefactor de manubrio y manejar después de tener las manos congeladas es exquisito a mí me pasa con el Leaf que a veces salgo en la mañana hace mucho frío en la mañana está todo escarchado y enciendo el calefactor de manubrio es un agrado es muy rico así que pero bueno son pequeños detalles y también lo que le falta es poder trabajar con los sistemas no de kilopascales sino que en PCI eso es un tema de software y también ver el power economy o la economía del vehículo que la entregue en cantidad de kilómetros por cada kilowatt utilizado no es necesario que estén las dos ahí a la vista sino que uno puede elegir en varios vehículos se puede hacer eso que en vez de estar en kilowatt hora cada 100 kilómetros que esté en cantidad de kilómetros por cada kilowatt pero eso son cositas de software por así decirlo no tiene nada que ver con lo que es la estructura del vehículo o las puertas del vehículo las puertas uno las abre y las cierra y es una delicia como cierran son puertas pesadas son puertas buenas son puertas blandas son no sé la verdad es que no dejo de tener halagos para el vehículo en cómo se ha comportado las únicas cosillas son obviamente el Android Auto también y ese tipo de detalles el tema de la palanca que es muy cómoda para cuando uno la pone en el modo regenerativo ir frenando y soltando el freno regenerativo muy parecido como uno lo hace con el Ioniq o con el Hyundai Kona que uno tiene unas palanquitas detrás del manubrio que eso es más cómodo pero esto igual se siente muy bien y es muy práctico así que nada ahora mañana vamos a hacer un pique vamos hacia el otro lado vamos hacia la playa entonces vamos a partir al revés vamos a partir consumiendo menos porque vamos bajando hacia el mar y después vamos a volver ahí consumiendo más hacia 60 de vuelta y va a ser un viaje más largo que este entonces con ese vamos a tener también una curva de regeneración o una curva perdón de economía totalmente distinta un poco más concisa porque vamos a andar hasta allá son 180 kilómetros de vuelta también 180 más entonces 360 kilómetros lo cual deberíamos hacerlo con una sola carga vamos a tratar de cargarlo al 100% y de ahí partir y ya poder hacer el viaje con una sola carga vamos a tratar de hacer eso a ver si no funciona si no igual tenemos alternativas cuando vamos volviendo tenemos dos o tres cargadores antes de llegar a Santiago así que podemos pasar a ello así que nada los dejo y vamos a seguir mañana probando este Maxus EUNIX 6 excelente hola bien nos encontramos en este día domingo frío estamos inovulados terminando de cargar la camioneta el vehículo para partir hacia la playa estamos en un en el X carga máximo a 40 kilowatts de potencia no dio 50 ni 44 no anduvo en 40 pero queremos llenarla hasta el 100% entonces voy a abrir la puerta y volver a cerrarla para que nos muestre en cuánto tiempo y ahí dice van el 92% y le quedan 15 minutos la última parte está trabajando a 8 kilowatts o sea es realmente lenta la última parte por lo general no se aconseja llenarlo hasta el 100% estos vehículos sino que hasta el 90% 90 y tantos por ciento por ahí es lo más práctico no así también uno hace cuidado de la batería pero en este caso como queremos hacer un test de la batería llena hasta el 100% a ver cuántos kilómetros nos dice que tiene y cuánto realmente nos rinde es que vamos a hacer este test de esta manera llenarla hasta lo máximo posible dejarla full full y partir nuestro recorrido es de 166 kilómetros desde aquí desde donde estamos hasta el lugar donde vamos en la playa que es al norte de Papugo y vamos a almorzar en esa zona y luego volveremos y vamos a hacer la comparativa de cuál fue el rendimiento de esa ida y vuelta así que nada el vehículo ya hemos hablado harto de él es muy cómodo muy rico estuvimos buscando en internet ahí algunos patch para poder usar el Android Auto en este tipo de vehículos existen algunas opciones no son muy fiables pero lo bueno es que solo se instalan en el teléfono no hay que instalar nada en el vehículo eso es una diferencia así que si es que el día de mañana hacemos algo parecido vamos a hacer una actualización de los videos colocándoles el famoso patch y viendo si es que funciona que otro detalle más nada ha sido un poco largo esto porque teníamos un 50% de batería un poco menos 48 y tiene que poner aproximadamente 37 a 40 kilowatt dentro del vehículo lo que nos indica obviamente que es más de una hora entonces eso es lento en esta la copec es la que tratamos de hacer lo que es la más rápida que es la que está ya en Santa Teresita esa no nos funcionó el día de antes de ayer entonces no hemos probado de nuevo ahora nos dimos cuenta en la segunda copec donde pasamos que tuvimos que agarrar la pistola de carga y porque nos tiraba un error al ponerla nos tiraba un error nos decía no, no hay conexión algo pasa no hay conversación con el auto y dije pucha por desgracia ya y lo que hice fue tomarla y apretarla un poquitito parece que uno de los pines que trae el auto no sé si es este propiamente tal al ser una unidad demo quizás han metido mal la manguera de carga o algo así el enchufe y ha quedado mal pero parece que uno de esos pines está un poco corto y tira ese error entonces si uno empuja pero un poquitito no es que uno empuja un montón es un poquitito o sea es menos de un milímetro uno le da un poco de presión y ahí engancha el cargador y después de que ha enganchado el cargador sigue conversando y ahí ya uno lo suelta y sigue cargando solo así que quizás eso nos pasó en la electrolinera en la primera que pasamos que es la rápida que esa es de 175 kW y este auto según entiendo puede cargar hasta 70 kW de potencia ese es su máximo entonces podríamos haber cargado mucho más rápido allá pero ahora no nos quedaba de paso el otro día si nos quedaba de paso ahora no entonces y esa es la única que hay de esa potencia así que vamos a tener que ir a hacer la prueba cuando devolvamos el auto mañana a la mañana ahí voy a pegarme una pasada por allá también y voy a volver a enchufarlo a ver que sucede bueno sin más que decirles vamos a esperar a tener el 100% del auto cargado para simplemente partir ok ok hemos terminado de cargar la verdad es que fue súper larga la carga la última parte desde el 88% hacia adelante es sumamente lento pero llegamos hasta el 98% no quisimos alargar no más porque quisiera demorar como media hora más para llegar hasta el 100% porque carga muy lento el último tramo nos quedó con 393 kilómetros de autonomía pero tiene que ir haciendo el recálculo para ver cuánto es lo que realmente puede hacer según el cálculo con eso deberíamos poder ir y volver sin ningún problema pero vamos a ver cómo nos va en el viaje así que ahí está el vehículo 393 kilómetros de autonomía y estamos listos para partir ah un pequeño detalle antes se nos quedó trabada el cargador de carga media entonces para poder sacarlo hay que simplemente abrir y cerrar el vehículo con la llave y ahí se suelta pero si no con la tarjeta ni con nada de eso se suelta por lo menos en la Petrobras en las Cher en las Denel perdón en las que son Denel que están en las Cher vamos con el sistema de control de velocidad del vehículo el Cruise Control y tiene el control de velocidad adaptativo entonces se va adaptando si el vehículo de adelante disminuye la velocidad inmediatamente esto baja y así si uno se cambia de pista bueno retoma la velocidad correspondiente pero es re bueno cuando los vehículos de adelante van disminuyendo porque van saliéndose hacia otros carriles o cosas así te permite simplemente no salir del Cruise Control sino que mantenerlo y simplemente te cambia la velocidad automática por ejemplo ahora que ves a una cierta distancia me bajo la velocidad automáticamente por los autos que van adelante yo lo tengo a velocidad de carretera que sea una distancia larga esto se puede regular en distancia media y corta dependiendo de donde uno esté andando así que pero yo lo dejo largo para tener un tiempo de reacción y poder cambiarse de pista mirar bien si es que vienen autos atrás si hay espacio para hacer la maniobra o no así que no funcionando muy muy bien el sistema del Cruise Control y el sistema adaptativo ahora ahí me hizo un recálculo de nuevo después de haber partido y me dice 459 kilómetros de autonomía luego de haber andado unos cuantos kilómetros no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos 10 kilómetros recorridos y el vehículo todavía tiene 315 kilómetros de autonomía. Estamos con un promedio de 13.3 kilowatt hora cada 100 kilómetros, lo cual es súper bien. Y hemos descubierto algo bien interesante con respecto a la velocidad cruzera adaptativa que tiene aquí en un botoncito, aquí debajo del manubrio, la opción de pasar en tres niveles distintos. Ahí que está en tres, dos y uno. Ojalá que se pueda ver bien en el video, a ver si lo voy a hacer un poco más. Ahí está en tres, ahí está en dos, ahí se va a ver. Y uno. Y eso implica a la distancia que reacciona con respecto al auto que va adelante. Y eso es súper práctico. Porque de repente si el tráfico está muy pesado, uno lo puede dejar en uno y así te vas acercando y no dejas tanto espacio para que se te metan entre medio los otros autos. Porque si tú dejas demasiado espacio, se te van metiendo entre medio y al final tú vas disminuyendo, disminuyendo tu velocidad y te vas quedando atrás, dejando un espacio muy grande y todo metiéndose entre medio. Así que está muy práctico eso. Y la gracia es que no hay que estarlo asignando a través de la pantalla, sino que viene con un botón directo en los mandos. Estamos casi llegando, nos faltan 12 kilómetros nada más, 12 kilómetros. Y nos quedan 267 kilómetros de autonomía según lo que marca el vehículo. 267. Y hemos recorrido 160 kilómetros. Estamos llegando al paisaje ya marinos. Aquí está una parte del río. Mira que lindo ahí, una garza preciosa ahí nos alcanza a ver. Una garza cuca. Y aquí ya está pegadito al mar todo esto. Agua. Qué más que decir, el vehículo se ha portado como los dioses. Muy bien, muy rico. Y aquí ya está pegadito. Ya, hemos llegado aquí a Longotoma, el lugar donde planeamos venir. Donde se juntan dos ríos y el mar es precioso. El lugar muy amplio, tiene belleza. Se ve la cordillera nevada, se ven los ríos, el mar. Y el vehículo nos entregó un promedio de 15.8 kilowatt hora cada 100 kilómetros. Nos sobraron 260, bueno, pongámoslo aquí para que se vea más grande, 263 kilómetros de autonomía. Y nuestro viaje fue de 164 kilómetros. O sea, está súper bien. Eso nos indica 420 y tantos kilómetros de autonomía. En un trayecto en el cual nos vinimos tranquilos, ¿ah? Nos vinimos alrededor de 100, 110, a lo más 115. Nunca llegamos a los 120. Anduvimos muy bien. Nos traíamos el teléfono aquí con el mapa. Porque, como comentábamos antes, no se puede poner acá todavía. Pero el vehículo se comportó muy bien. O sea, fue muy agradable venir. Así que, ahora voy a hacer unas tomas por fuera. Vamos a hacer unas tomitas ahí en la playa. Y después vamos a ver el camino de retorno. Obviamente, estamos a 160 kilómetros de Santiago. 166 desde la electrolinera. Así que, con los 263 tendríamos que tener de sobra. Pero eso, obviamente, lo vamos a ver cuando lleguemos de vuelta. Así que, ah, y nos vinimos en eco todo el rato. Y andando en eco, ¿sabes qué? La potencia del vehículo se siente muy bien igual. No se siente que se le restrinja la potencia, que ande más lento, que esté como pobre en su capacidad. No, nada. Muy, muy bien. El río Betorca. Río La Ligua. Playa Las Salinas. Hasta acá nos trajimos la EUNIC 6. A disfrutar de la naturaleza. La gracia es que un vehículo con esta autonomía te permite hacer esto. Bien, ya vamos de retorno. El vehículo se ha comportado bien. Nos quedan 149 kilómetros. De regreso hasta nuestra casa. En menos hasta la bomba donde cargamos el vehículo completo. Ahí deben ser unos 120, 100 kilómetros. Yo creo 110 kilómetros. Porque hasta nuestra casa hay unos 23, casi 30. Unos 30 kilómetros desde ahí hasta arriba. El vehículo aquí nos dice 170 kilómetros en este momento. Pero hemos venido todo de subida. Entonces hemos venido, como se ve ahí en el gráfico, gastando. Recién ahora empezamos a bajar un poquitito ese super consumo porque vamos más rápido. Veníamos en un taco y en subida. Entonces, obviamente, el computador, en manera dinámica, va acomodando el gasto y, digamos, la autonomía que va quedando. Así que, nada. Bueno, lo que yo les comentaba cuando estábamos allá en la playa, que un vehículo como este te da la oportunidad de ir y volver con una sola carga. La gente que tiene autobesina dice, ah, pero qué gracia. Bueno, la gracia es que vas y vuelves sin contaminar nada. Sin echar a perder el aire, sin contaminar por ruido, sin contaminar porque después vas a tener que hacer un cambio de aceite. Nada de eso. No estás calentando el aire tampoco con el motor que funciona, el motor térmico a muchísima temperatura. Bueno, todas esas gracias con un vehículo así. Entonces, ¿cuál es el otro chiste? Que tú puedes ir y volver y lo cargas después en tu casa. No sé qué tipo que tenga un autobesina puede decir que puede llegar a su casa y ahí le pone benzina. Nadie. Y menos con el precio de la benzina de hoy. Una locura. Así que, bueno, a eso me refería cuando estaba ya. Ahora, uno cuando va de vuelta, ahora yo tengo aquí tres puntos de electrolineras donde podría parar a cargar. La verdad es que quizás voy a cargar un poquitito cuando llegue a la de Vitacura con Vespucio para mañana cuando tenga que retornar el auto, no vaya en cero, no entregarlo en cero, sino entregarlo con algo de carga. Así que, nada, por eso, cuando lleguemos a la bomba ya, ahí hago el recuento de cuál fue el consumo real, cuánta autonomía nos quedó y todo eso. Ya, llegamos con 20 kilómetros de autonomía. O sea, realmente no nos hubiera dado, no nos hubiera dado para llegar a la casa. Pero llegamos con 20 kilómetros de autonomía y vamos a ponernos a cargar ahora porque si no hubiéramos quedado totalmente tirados. Nos vino avisando hace rato que ya no tenía carga. Low Battery Charge nos pidió de urgencia venir a cargar. Pero llegamos aquí al mismo lugar de donde partimos. Entonces, nos sobraron 20 kilómetros. Ahora vamos a ver después, voy a cargar primero. Vamos a ver realmente cuánto fue la cantidad de kilómetros que hicimos. Los 166 por 2. Pero lo que sí nos sucedió, aquí hay que usar una tarjeta, es muy malo este cargador. Nos sucedió, nos sucedió que pillamos muchos, muchos tacos. Fue realmente impresionante la cantidad de tacos que pillamos. Bueno, retomando, el vehículo nos rindió aproximadamente 385 kilómetros, más o menos, 386 kilómetros de pleno carretera. Ese fue lo que nos dio el vehículo. Obviamente la propaganda dice 452, pero ese es el ciclo WLTP, que es un ciclo combinado. Entonces, uno no puede tomar un ciclo neto de carretera y decir, ah, no da lo que dice. No, 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 no. El WLTP contempla tramo 50% ciudad aproximado, 50% en carretera. Entonces, si nosotros andamos en ciudad con este vehículo, obviamente da mucho más, porque uno no anda a esa velocidad y uno ocupa mucho más el freno regenerativo. Entonces, anda más en plano, más constante, más suave. Y, obviamente, eso es manejándolo en eco, no metiéndolo en sport y acelerándolo y corriéndolo. Eso no funciona así. Así que, yo creo que este vehículo, manejándolo tranquilo en ciudad, da sus 452 kilómetros sin ningún problema y quizás más. Así que, bueno, no vamos a tener oportunidad de hacer eso, porque los dos días tuvimos muy poco tiempo para hacer otras cosas, porque tuvimos que pegarnos pique a la cordillera y en esta época que estamos en vacaciones de invierno, las carreteras están llenas, llenísimas, unos tacos infernales por todos lados. Bueno, nada que hacer. En eso estamos fritos. Pero, como les decía antes y les he dicho durante todo este video, el vehículo se comporta de manera maravillosa. O sea, cualquiera que se compre uno de estos vehículos no va a quedar decepcionado, pero por ninguna parte. Es más, después de probar otros vehículos del mismo precio, las expectativas te quedan guau de así. Tan excelente. Te sube la vara de lo que uno creía que podía dar el vehículo. Así que, feliz. Yo creo que vamos a hacer el intento, si es que en nuestro caso, nos toman nuestro auto que tenemos en venta, para cambiarlo por este vehículo. Tiene sus pequeñas cosas, que son cosas de software. Todo vehículo las tiene. Pero en lo demás se comporta muy bien. Muy rico el vehículo. Feliz. Así que, mañana cuando vaya a dejar el vehículo, vamos a hacer las últimas conclusiones, porque vamos a hacer el último intento de ir a cargar a la Copec, que es el cargador más rápido, 175 kW de potencia. A ver hasta qué potencia nos entrega, porque aquí estamos cargando casi a 50 kW. Así que vamos a ver allá, si logramos tener una potencia más alta, cercano a los 100 o algo así, o a los 70 de ahí para arriba. Hola. Ok. Hoy día es la última mañana. Estamos aquí en la Copec de Santa Teresita. Y estamos cargando el vehículo para retornarlo. En esta electrolinera el otro día tuvimos problemas. No pudimos cargar. Nos apareció un error en pantalla, acá, que decía que no había podido establecer la comunicación. Y usamos la misma técnica que usamos en la Petrobras y en la otra Copec, que es agarrar el conector y apretarlo de arriba. Apretarlo de arriba hasta que parte la comunicación. De lo contrario, no se comunica. Hay un error en alguno de los pines, ya sea de los conectores o del vehículo, en que el pin está muy adentro y no alcanza a hacer contacto. Entonces hay que empujarlo de arriba, con fuerza, como apoyándose, sin exagerar obviamente. Pero es la única fórmula de tomarlo y que esta parte de arriba que bien conecta. Y así hace contacto el pin de comunicación que le dice al auto que está listo para conectarse. Y entonces el cargador lo reconoce. Aquí estamos cargando en este momento a 64 kW. Lo que sí, el auto venía vacío, casi veníamos con 30 kilómetros de autonomía. Ya venía con la lucecita roja encendida. Pero, como ven, en este momento estamos cargando 64 kW. Es de esperar de cuando ya el vehículo esté en un 40 o 30%, esto podría subir y tener más potencia. Bueno, cuando estemos en eso, vamos a ver qué tal nos va. Y luego iremos a retornar el auto. Sin ninguna gana de retornarlo, con puras ganas de quedarnos con el auto. Así que nada, la verdad es que lo hemos disfrutado mucho. La verdad es que hemos disfrutado el auto un montón. Ha sido súper agradable, súper rico. Ha funcionado súper bien. Mira, ayer nos pillamos con un Audi e-tron, que es una maravilla el Audi e-tron Sport. No el GT, el Sport nada más. Y la verdad es que, claro, son dos tipos de autos totalmente diferentes, pero este vehículo se veía súper bien al lado de ese. Lo miramos por dentro, miramos el Audi e-tron por dentro. Y la verdad es que es casi, no sé si lo mismo, pero es muy parecido, sobre todo lo que tiene que ver con la comodidad y todo eso. Así que, feliz con el vehículo. Ok, hemos estado cargando. Ya tenemos el vehículo, no sé si se alcanza a ver, hay tanto brillo. Al 50% ahí puede ser. Pero no ha subido de 67 kW. O sea, ese es como su máximo, 66, 65, 67, y estamos en un 51%. Ya debería haberlos pasado, si es que tuviera una capacidad de 70 o 100 kW de potencia, pero no las tiene. El formato de trabajo es de 400 W. No tiene un sistema de 800, sino que solo de 400. Así que, deducimos que ese va a ser el máximo, por lo menos, en este tipo de cargador. Si es que llegara a haber algún tipo de cargador, por ejemplo, acá en Chile, de 350 W de potencia, quizás podría levantar un poco más, pero no va a ser más que eso. Así que, nada, ahí los dejo. Las conclusiones finales es que el auto es excelente. En sí, con este tipo de carga, quizás es un poco lento, un poco lenta la carga, porque tiene una batería grande de 70 kW. De 70 kWh, perdón. Entonces, al ser una batería de ese tamaño, los tiempos de carga se extienden al no tener un sistema de carga más rápido. Pero, la verdad es que el vehículo nos ha complacido mucho. Ha sido muy rico de manejar, muy agradable, como ágil. La suspensión es un poco rígida, pero está bien para este tipo de vehículo. Uno no quiere una suspensión muy blanda, un vehículo tan pesado, porque si no se transforma en un bote, uno hasta podría marearse. Tipo, tipo como uno se marea en los botes. Pero nada, mira, ahí está. Desapareció. Bueno, tengo que cerrar la puerta para que aparezca la leyenda. Ahí está. Ahí está. 179 amperes, 373 kW. Conclusiones finales. Luego de cargar, bueno, Kaufman no nos recibe nuestro auto, Leaf, en un buen precio. La verdad es que fue un precio despreciable el que nos dieron. Así que no lo vamos a entregar con ellos. Vamos a tratar de venderlo por nuestra cuenta y vamos a tratar de comprar este vehículo de todas maneras. La verdad es que es un auto súper recomendable. Más allá de que claro, me lo hayan pasado, me lo hayan prestado, pero yo no tengo ninguna relación con ellos. Yo no tengo relación con Kaufman, Andes Motor, nada. Simplemente soy un usuario. Perdón, voy a limpiar la cámara. Simplemente soy un usuario y y hago muchos test drive de distintos autos, pruebo de distintos autos y como habrán visto en el canal, hay diversos modelos en los cuales uno podría embarcarse en vez de este, pero la diferencia está en el tamaño, la comodidad, las prestaciones que tiene, la autonomía que tiene, que yo en el video dije que me había rendido 380 y tantos kilómetros, ¿verdad? pero la verdad es que calculándolo bien porque me dio 17.71 kilómetros hora por cada 100, o sea, kilovatts hora por cada 100 kilómetros, ¿ya? Ese fue el rendimiento final de ese viaje largo que hicimos. Entonces, eso indica que son 395 kilómetros a los 70 kilowatts del tamaño de batería que tiene este vehículo. Ok, eso es plena carretera, como lo comenté antes en el video, eso es plena, plena carretera. En el ciclo combinado, obviamente, si uno lo maneja en sport, no en sport, sino que ya sea normal o en eco y de manera suave, no acerruchándolo, sino que manejándolo como abuelita, como diría alguien, uno podría obtener más allá de los 450 kilómetros sin ningún problema. Manejándolo en forma estándar, uno en ciudad, en ciudad, ojo, en ciudad, uno debería andar alrededor de eso, los 420, 450 kilómetros de autonomía. El auto se comporta súper bien, lo único que hay gente que no puede gustarle quizá un poco es la amortiguación, que quizá un poco dura, a mí eso me gusta, entre comillas, se siente como una amortiguación sport, pero para el peso del vehículo es muy conveniente porque cuando estábamos en carretera, y no solo en carretera, perdón, en unos caminos pequeños a donde tuvimos que ir, que tenía muy sinuoso, que tenía mucha curva, en esas zonas se agradece una amortiguación más firme porque el vehículo no te bambolea, no te transfiere el peso como hacia la amortiguación contraria cuando uno va doblando, entonces uno lo siente el vehículo aplomado, bien a piso, bien recto en su configuración, y eso es súper bueno para la seguridad de manejo y para el desplazamiento porque además así uno no se siente que todo el peso esté en las ruedas izquierdas o derechas, acarreando o levantando el peso de las otras ruedas contrarias, lo cual puede perder tracción y puedes pegarte un patinón no muy agradable. Manejamos en zonas con nieve, si vieron, con hielo, ningún problema, el agarre, todo estupendo, o sea, la verdad es que el vehículo simplemente lo sentimos muy muy bien, muy muy cómodo, fácil de manejar, fácil de maniobrar, un radio de giro normal para un tremendo vehículo como este con tracción delantera y es rápido, o sea, la verdad es que se siente más rápido que muchas SUV de este tamaño, ¿no? Porque estas son SUV de tamaño no full size pero casi full size, es grande, entonces anda muy bien, la verdad es que nada más que decir que puros halagos para el vehículo, parezco vendedor del vehículo pero no, no soy vendedor, pero la verdad es que nos gustó bastante, nos gustó mucho, nos pasó lo mismo con el Ioniq cuando recién lo probamos, que la verdad fueron puras maravillas las comodidades que tiene ese auto para ser un auto mucho más pequeño y más barato, son increíbles, son buenísimas, entonces, y además el precio, tienes la relación precio-calidad, lo cual aumenta mucho la sensación de agrado con respecto a un vehículo que uno está probando y te da la idea de decir, oye, sí, este vehículo, esta es una venta segura, por así decirlo, a ver aquí, creo que tengo que irme por acá, sí, así que, nada, conclusiones finales, el que quiera comprar este auto no se va a arrepentir por ningún motivo, por ninguno, o sea, uno puede decir, ah, le falta esto, le falta esto otro, pero son pequeños detalles, en todo lo demás, cumple con las expectativas, el precio-relación-calidad, la verdad es que, uno dice, bueno, es que es un Maxus no más, no es un Jeep, no es un Jaguar, no es un Audi, es un Maxus, pero Maxus es de muy buena calidad, y está en el rango de precios de todos esos otros vehículos, y diría menor, a los de combustión, pero obviamente estamos hablando de vehículos nuevos, ¿no? al de combustión, y este es 100% eléctrico con 400 y tantos kilómetros de autonomía, entonces, está para pensarlo, y está para pensarlo seriamente para todos aquellos que quieren cambiarse la electromovilidad, porque más allá de eso, simplemente está el hecho de que no vas a contaminar nada, así que, como digo siempre, electromovilízate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!